Oye, también otra de las polémicas que decían que por qué Chiquis como juez, que no tenía la preparación, que no es alguien como para poner en tela de juicio el rendimiento de los alumnos. Yo creo que la voz del pueblo siempre es bien vista y Chiquis representa el lado de muchas personas que están en su casa, que no necesariamente pueden tener una trayectoria larga o corta, pero que tienen un punto de vista muy bueno. Chiquis es una gran persona, es una chica con mucho talento y bueno, si está a nivel medio de su carrera y va a llegar muy lejos, es otra cosa. Estamos contentos con ella, da un punto de vista que tiene una fuga y no es tan crítica y tan ácida como los demás. Está muy bien balanceado el circuito de críticos, estoy contento. Entonces el proyecto de la Academia continúa hasta el final, ¿consigue tal cuadro? Mejor que nunca, nosotros ya estamos programando y trabajando en la final, es un proyecto exitoso, es un proyecto lleno de comerciales, es un proyecto que llega realmente a cambiar la vida de mucha gente. No destruimos, construimos y acuérdate que la verdad y la última palabra de la historia es la última página, no la del medio y no la del principio. Y ahí vamos. Oye, yo se te quiero preguntar con lo que posteó el tío Richie, ya pretende llevar a Adrián Marcelo a la Academia, ¿tú qué piensas, qué opinas? Creo que Ricardo tiene un humor fantástico, lo está demostrando todo el tiempo y está muy bien, es su canal, está perfecto, que él le diga y muestre todo lo que él necesita. Nosotros estamos muy contentos y la Academia creo que va en un paso muy firme al éxito. Gracias. Y estén muy bien. Gracias.